Ahora que está la comprensa ¿Podemos abrir la de casco? Si No 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 Es por ahí ¿Está por ahí? No ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Los están? ¿O de Guillén? Es que pasó, Padre, ¿no? ¿Ah, también dónde es? ¡Hijo de Dios! Guillen, Luis Anguiano, Jorge, Juan Guillen, Juan Guillen, Omar Anguiano, Omar Trujillo, ¿Qué tal con estas imágenes de que tarde pero sin sueño llegan los Santos Reyes ahí a los bomberos voluntarios de Pozones aquí en Guanajuato Capital que están estrenando equipamiento nuevo con el fin de enfrentar de lleno aquí los avatares que se presentan en esta capirucha y apoyar a aquellos que se ven afectados con los nuevos hoy Daniel Barrera quien es aquí el director de los bomberos voluntarios estaba presumiendo a través de sus redes sociales de que llegaron los Santos Reyes en beneficio de los traga humos que conforman este heroico cuerpo de bomberos de rescate y de apoyo a los capitalinos vean las cajas llegan los Reyes Magos llegaron por ahí por la tarde noche las dejaron hartas cajas llenas de uniformes, botas, cascos, chaquetones, chalecas, pantalones para que estos estos héroes anónimos busquen mejorar el actuar que tienen en casos de emergencia en favor de aquellos que se ven afectados por estas situaciones que uno no espera pero se presentan así que enhorabuena por estos heroínas, heroínos, héroes y heroínas perdón que se la rifan aquí a cambio de nada simplemente por el simple gusto de echarle la mano a aquellos que se ven en desgracia pues con estas buenas noticias